Estamos en el concierto ahorita Lo que haces de verdad Cuando uno esta ya comido Se pone feliz La chica 3D La chica 3D Bueno aqui estamos elevando el cumpleaños de Saúl Esta comiendo los 15 años Pues aqui va este video para nuestros suscriptores Dándole gracias también a la familia de Saúl Que nos ha incluido en esta celebración Ya nos dieron lo que es Una cena Y después pizza Gaseosa Y falta el postre Que es el pastelito El pastelito ¿Esto no se puede pasar? ¿Eso es lo que se puede pasar? Que se me puede pasar A los suscriptores que vean este video que te va para el canal Que les des gracias a los suscriptores y te saludan en los comentarios Gracias No te vas a venir a hablar No te vas a decir Ya lo dijo mi mamá Ya apresaste Ya está, ya está señor Es un día especial Como todos Cumpliste tus 15 años Quinceañera Quinceañera Y hasta de Renato lo de Edición Quinceañera Hacerles un llamado a todos, a los padrinos de pastel, a los padrinos de la pizza, el padrino del vestido, señores, siéntese en la mesa de honor ahorita, pues vamos a hacer un brindis para celebrar los 15 años de nuestro amigo Saúl, ¿verdad? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Y vas a agarrarlo, por Dios. ¿Este cuchillo? Ah, pues no lo hagan a pareja, que le hagan a pareja a volar los ojos. No. No, hace 15 años, ¿10, 15 años? ¿Estás callado? ¿Ahora te traes el cuchillo, Eduardo? ¡Mamá! Son dulcitos Yericoco, nunca he visto un video para... de que hay un viejo No, ya me dijeron que era yato Yericoco, no ha habido Pongan ahí, mamá, para tomarle una foto ¡Qué rico! Ahí está bien Pero falta Jaúl Para ahí, teníamos Para la foto de la portada ¡Mamá! 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 ¡Ele está apoyando el pastel! ¡Nen! ¡Nen! No te ves, no te ves ahí Es más chiquito Vaya, partilo así quiera Ahora cantémosle, pues, cantémosle ¡Felizita! ¡Que cantó, beijito! ¡Felizita! 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 Se le llama, por favor A Chambelanca ¡Quieta! Ahorita queremos la de los 15 años de la... 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 ¡Andale la mañanita, por! ¡Vamos! seven... ¡Tudo, viejito! He lfeitito ahí, porrique ¡Nah! ¡Bárbar衡! ¡Dame, pangaloader! Ay tenele... ¡Ves una uva, tenele! Dame, rato cementerio ¡ visitors etológico sur la panga! Alas, vamos a cantarles es como chiquitín ahora sí vamos a cantarles a nuestro compañero saúl nuestro amigo verdad las mañanitas que descanse en paz cepillín ahora murió ayer murió pero ahora te vamos a cantar con cepillín a vos con este chabelo es que cuando ya está terminado si ya cincuenta es esta 100 años nos la vemos y y y y y y y y y hei 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 y ahora linda están la mañana en que la panga Tú naciste, nacieron todas las flores Somos malos para cantar nosotros Aquí el bueno, mi tío Chayo y el papá de Paty, ¿cómo se llama? ¿Donate a ti no? ¿Donate a ti o no? Bueno Así que estamos celebrando lo que es el cumpleaños de nuestro amigo Saúl Ya son 15 años Dándole gracias también a Dios Gracias a él, pues ya está aquí en este maravilloso mundo Y pues gracias también a la familia de él que nos ha tomado en cuenta Nos han compartido con nosotros esta tarde alegre, de mucha bendición Y de mucha comelona más que todo, ¿verdad? Así que feliz cumpleaños Que te la pases bien, Saúl Gracias ¿Veo que no te la está pasando bien o no? Sí Chicos, quería cuando yo, cuando yo en comelona, yo, ¡oh! ¡Qué rico, no más! ¿Pero qué querías llorar vos, pues? ¿Quién? ¿Vos? Yo, nadie quería llorar Yo, ¿qué pego para él y ponía la música? Va, va Va Vaya, fuera Los tenedores aquí están Bueno ¿Qué hicieras? Sí Y La que te metes Una galleta Muchas gracias Salvelo ¿Veis la galleta? Está blandita, chicos La ponen a coger Gracias Bueno, ha sido todo por hoy Pues gracias ahí por acompañarnos también Pueden felicitar, ¿verdad? A nuestros amigos, Aula ahí en los comentarios Esperamos, ¿verdad? Los vamos a leer también Y sobre todo, muchas gracias también a ti Adela Y pues con esto los despedimos Será hasta el próximo video Muchas bendiciones